¡Ja, ja, ja! ¡Llegó papá! ¡Recojan! ¡Tú el mundo! ¡Ven, ven, ven! Me gusta el bar de la mujer del pelotero Me gusta la carne a la mujer del carnicero Me pide pichón a la mujer del patrullero Si la ves bombero ya me está pidiendo fuego Me gusta el bar de la mujer del pelotero Me gusta la carne a la mujer del carnicero Aquí está A la mujer del patrullero Si la ves bombero ya me está pidiendo fuego Camarón, caramelo, ¡vámonos! Y ahora vamos a bailar El camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, camarón ¡Eso no es pa'lante! ¡Vámonos! 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 Dime que se gusta mami Eso que se gusta venta poco Dime que se gusta mami Lo que tengo es maravilloso Dime que se gusta mami Dime que se gusta mami Eso que era tú Está bailando Espero que te lo aprenda Camarón, caramelo, camarón 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 Mami, el héroe está rabioso, pero te recorrido en el cielo de mi mamá. Mami, yo me encuentro tranquila, la ropa de cabeza es el héroe del papá. Mami, ¿quién será lo que quiere ver? Mami, ¿qué será lo que quiere ver? Mami, ¿qué será lo que quiere ver? Mami, ¿qué será lo que quiere ver? ¡Hey! Fuerte, fuerte el aplauso y continuamos